Bueno y siempre relacionado, autoridades de gobierno iniciaron un observatorio de publicidad en todo el país para proteger los derechos de todos los salvadoreños. Monitorear, identificar, verificar y sancionar son las acciones que realizarán la Defensoría del Consumidor, la Dirección Nacional de Medicamentos y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, con el fin de asegurar que no se violenten cuatro normativas en la publicidad. Una de ellas es la Ley de Protección al Consumidor. Este observatorio tiene la posibilidad también de recibir de parte de cualquiera de nuestras instituciones derivaciones de avisos de potenciales infracciones a la ley que pueda ocurrir en nuestro país y tiene el propósito fundamental que es de proteger a la ciudadanía de esa publicidad que es ilícita, de esa publicidad que es engañosa o que es falsa y que puede inducir al error o al engaño a la población en diferentes tipos de productos y servicios. Las instituciones también verificarán el cumplimiento a la Ley de Medicamentos, la Ley Especial para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres. El mecanismo del observatorio tiene dos procesos, el proceso de la Defensoría del Consumidor que ya digamos hay una herramienta que se puede trabajar para todo el tema sancionatorio administrativo, pero también lo que están haciendo ahora, por ejemplo, las mujeres de los consejos consultivos están dando avisos, que ese es otro mecanismo que ya está pasando cuando las situaciones son muy críticas directamente a la Fiscalía General de la República. Entonces en el caso que ya se convierte en violencia simbólica ya hay también un nuevo mecanismo que estamos activando que es a través de la Fiscalía General de la República. Nosotros por nuestra cuenta tenemos que calificar y autorizar previamente toda la publicidad que tiene que ver con el área de medicamentos y en este caso pues tenemos un reglamento específico incluso que protege los derechos para utilizar la imagen de la mujer impropiamente. Sin embargo, ahora lo que estamos estableciendo es un paso adicional porque estamos ahora con el propósito de vigilar lo que está sucediendo en tema de publicidad. En el marco del Observatorio de Publicidad en El Salvador, las entidades también realizarán jornadas de capacitación e información. Desde establecimientos, de almacenes, comercio en general, como también hasta segmentos de la publicidad podemos estar desarrollando capacitaciones para que puedan conocer a profundidad o con un mayor detalle la ley, qué es lo que está estipulando la ley. Otra parte importante del Observatorio es la labor de divulgación sobre las consideraciones que la ley hace a nivel general, de tal manera que la ciudadanía también pueda conocer, prevenir en esta materia. Todas las formas de publicidad, desde un correo electrónico hasta un spot televisivo, serán monitoreados por las tres instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Protección al Consumidor y el Sistema Nacional de Igualdad Sustantiva.